Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a jugar Toiletverse porque por fin vamos a desbloquear a la chica de la computadora. Así que por acá vamos a darle, miren, activamos la quest de frente, chica PDPC, perfecto, activamos. Y nos dice acá que tenemos que proteger a la chica de 10 Toilets científicos y luego buscar la pantalla y su núcleo. Así que pues, para encontrar esos científicos chicos, vamos a ponernos cualquier personaje. Yo voy a usar el Titán PC, volamos con la letra F y con la letra E nos elevamos. Y ahora sí, seguimos volando por aquí atrás y miren, tenemos que buscar a los científicos. Hay dos tipos de científicos, a ver, voy a bajar por acá, a ver, por aquí bajamos y miren, como pueden ver acá, hay un científico con cañón. Ese no queremos, queremos justamente por aquel otro, miren, ok, queremos a este con una garrita. Ahora me voy a acercar por ahí, a ver, espero poder derrotarlo, soy level 27 con este personaje, así que espero yo poder derrotarlo. A ver, ok, sí, lo derrotamos de uno, perfecto chicos, está muy crack este personaje. Si pongo en quest, me va a contar uno, miren, ya tengo uno de 10, tenemos que buscar a 10 para poder desbloquearlo. Así que yo voy a ir buscando chicos, tienen que ir buscando por todo el mapa y ya van a desbloquear esto mega rápido. A ver, por aquí creo que veo otro, a ver, revisamos, ok, no veo otro por ahí, por allá creo que veo otro. Tenemos que ir buscando, miren, por aquí, a ver, revisamos, ok, creo que, no, no encuentro todavía chicos, así que hay que buscar por toda la zona de por acá. Tarda un poquito, pero así se logra bien sencillito, así que vámonos por esos personajes. También pueden ir eliminando algunos para que carguen nuevos personajes, claro que sí compañeros. Y miren, aquí me encontré un montón chicos, me acabo de encontrar tres en el basurero. Estoy más acá del comienzo, más a casito y acá hay uno. Ok, uno, mueren de un espadazo, aquí encontramos ahora el segundo, a ver, este sería ya el cuarto y aquí tenemos el quinto. Tres en uno, perfecto, con un solo clic mueren porque miren nada más, mi titán es level 27, es el más poderoso que tengo, así que está mega genial. Y por acá mismito me encontré otra, a ver, me voy a bajar por acá y lo ataco. Ok, tenemos ya seis, vale, genial. Por aquí voy a ir revisando si encontramos, a ver. Ok, por acá un hito, aunque sea un hito, un hito, un hito, seis, 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 tenemos seis, no ninguno, ninguno chicos, ninguno es un titán, así que ni modo, hay que seguir buscando, nos faltan cuatro aún. Y miren, por aquí también me encontré dos más, estoy aquí en el puente y por aquí me encontré en este pasadizo y acá me encontré dos más. Aquí está el compañero, está luchando con él, pero yo le voy a ganar. Ok, le quité los dos, lo siento mucho amigo, te acabo de caer, vale, 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 vale. Miren, estamos muy cerca del comienzo donde los encontré, estamos cerquísima de acá, ¿lo ven? Por aquí ahora voy a seguir volando y buscamos dos más. Y muy bien, me he regresado aquí nuevamente y miren, tenemos que se han generado nuevos, así que voy a atacar a este. Y con esto ya nos faltarían solo uno más, presiono la letra F para volar. Y por aquí, creo, otra vez, uy, acá hay otro, miren chicos, justo a la vueltita, aquí está genial, ya tenemos ya completado chicos. Miren, aquí está 10 de 10, incluso nos sale un mensaje que lo hemos completado. Ya tenemos la primera misión, falta encontrar la pantalla ahora. Y bueno, bueno, ahora sí, vámonos al mapa para conseguir esa pantalla. Le damos en teleport chicos, aquí muchos sufrieron para encontrar esto. Aquí está, nos vamos a terrenos desechados, vale, genial. Nos teletransportamos aquí y no sé por qué no carga, ¿será porque soy un titán? Ah, ya está cargando, perfecto. Tenemos que esperar porque el mapa es demasiado gigante y pues demora en cargar compañeros. Miren esto chicos, es tan grande que demora un montón en cargar, vale, vale, vale. Vale, tenemos ahora que esperar que cargue y por aquí, miren, por aquí si vemos esto de acá, tenemos que dirigirnos donde están esas torres gemelas. Por allá al fondo logro ver como una torre de un reloj, lo ven, ahí está justo donde está el mouse. Así que para ir por acá vamos a volar, vale, genial. Y nos vamos de frente, pueden seguir por la pista o el puente, igual van a llegar acá de frente, de frente. Seguimos por acá y vamos a llegar justo a esta pequeña iglesia, pero me estoy buggeando, ¿qué está pasando acá chicos? Me estaba buggeando, ok, llegamos justo a esto que parece el Big Ben, pero no lo es, ¿no? O sí lo es, no lo estoy seguro, creo que no. Ok, ahora sí me voy a convertir en uno pequeñito, en uno pequeñito, pequeñito. Esta araña creo que es muy grande, a ver, vamos a ver la araña de pistola. Aquí está Strider Camera, creo que era, ¿no? A ver, uy, no, es demasiado gigante chicos, miren, con esta no llego ni de chiste. Así que me convierto en una pequeñita, claro que sí, a ver. El único pequeño es este, pues el parásito, ¿quién más va a ser pequeño? Ok, vale, aquí está chicos, miren, aquí publicamos ya, entramos a este edificio que tiene una forma de L, ¿lo ven? Justo está al lado de esta torre, ok, vale, entramos por acá. ¿La puerta? ¿Dónde está la puerta? Por la ventana, será por ni modo, a ver, uy no, este también salta muy alto. Por acá nos brincamos, ok, vale, no, no, ¿cómo entro acá ahora? Aquí tenemos que intentar brincarle, ¿cómo me entro? Aquí está la puerta, aquí logro verla, ven, mira, acá chicos, aquí está la... Aquí está la pantalla, vale, a ver, aquí está, entramos, miren, lo puse en primera persona y entramos, ahora sí. Aquí está la pantalla bien escondidita chicos, estaba muy, pero que muy escondida, pero ya la hemos conseguido, ahora sí. ¿Cómo me...? Uy no, ahora no quiere recogerse ahora. Aquí está, miren, tiene que mover la pantalla, ahí está. Y lo recogemos con la letra Y, dice, pero no sé por qué, si es la letra E. Ok, vale, con la letra E se recoge, aunque acá diga que es la Y. Vale, 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 genial. Y ya está, perfecto, solo nos falta uno más y desbloqueamos a la chica computadora, claro que sí. Y pues el siguiente está por acá, le damos en travel y nos vamos a Boreas o Boreas. Aquí está y tenemos que irnos, a ver, miramos todo alrededor. Y está justamente, miren, es la única torre que está por ahí, justo por donde está esa cámara bruto. Vale, por aquí vamos a ir, está un poco lento porque parece que está cargando, vale. Aquí está, corremos con este pequeñín y nos subimos por las gradas. Aquí está, vale, compañeros. Ok, ay no, no quiere subir, me está tapando el amigo. Ok, vale, por aquí subimos. Ay no, no quiere subir la grada, que se está revelando. ¿Qué es esto chicos? ¿Tú quieres subir la grada? ¿Y cómo se...? Ay no, me voy a convertir en un ovulador, mejor a ver. Por aquí buscamos un ovulador, no sé si está bien el G-toilet. A ver, voy a ponerme por acá. Ah no, no puedo poner este, ¿por qué? A ver este de acá. Ah no, creo que no volaba, este de acá ni modo, a ver. Aquí está, con él creo que sí voy a poder volar, a ver. Aquí está, vale, genial. Y ahora me convierto otra vez en uno pequeñito para que funcione mi truco. Uy, pero si me caigo lejos, a ver aquí, ay no, mejor, ay no, 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 no. A ver si salto, creo que no hacía falta volar, compañeros. Aquí está, a ver, aquí está, me bajo. Ok, no, es muy grandote, es muy grandote. Aquí está, aquí está. No, no quiere subir a la torre, chicos, que me están trolleando, amigos. Aquí está, subimos, ahí está. Caminamos y nos convertimos, ahora sí, en uno pequeñito que sería el parásito. Vale, ahí está, cerramos esto y aparecimos por aquí arriba. Y ahora sí, bajamos por acá poquito a poquito para no caernos, porque si no perdemos. Y aquí está, compañeros, miren, justo acá hay un compañero más encontrando. Está debajo de este escritorio, miren. Ahí está, lo ven, tienen que poner en un ángulo correcto. Justo lo puse así de costadito. Y lo empezamos a recoger el ángulo de la chica computadora. Ya tan solo falta un poquitín para desbloquearlo. Perfecto, lo hemos conseguido. Después de mucho tiempo, compañeros, ahí está la animación, miren. ¡Qué animación tan épica! Chicos, me gusta esta nueva dinámica de cómo conseguir personajes. O sea, te muestran una animación épica. Y ahora sí, uy, miren, ahí está. Se convirtió en otro compañero también. Voy a saltar por acá y me voy a convertir, pero en primera persona. Ay, no, no puedo en primera persona. Porque tenemos que seleccionar esta. A ver, por aquí bajamos y aquí está. Prepárense para verla. Creo que todavía no tiene habilidades. Aquí está, vale, genial. Pero corre muy rápido, no vuela ni nada. Salta muy alto. Oh, chicos, miren, esta chica computadora salta demasiado alto, chicos. Y miren, vamos a ver si puede bailar. Creo que sí puede bailar incluso, miren. Puede bailar. A ver, el de Breakdance bailará. Vamos, sería épico. Uy, no, me está golpeando el compañero. Ok, vale, no, no, me está golpeando. Eso es trampa, amigos. Bueno, bueno, yo me voy acá bailando. Baila medio deforme, pero espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima, cracks. Bye, bye. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo!